Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es la progre noticia. Porque no te acostarás sin saber una cosa progre más. Me ha llegado la noticia de que Pablo Iglesias quiere legalizar las drogas en España. Pero no una legalización cualquiera, no una a lo suyo, a su rollo. Yo estoy totalmente a favor de que se legalizan las drogas ya que cada uno tiene derecho de asumir las responsabilidades de lo que hace. La gente tiene derecho a consumir lo que le apetezca siempre y cuando se lo vendan de forma voluntaria, se produce de forma voluntaria y se transporte de forma voluntaria. Entonces no tengo por qué interponerme en la vida de nadie. Pero Podemos no quiere exactamente legalizar las drogas. Quiere hacer algo, vamos, un tanto curioso. Me ha llegado la noticia de que Pablo Iglesias quiere montar una empresa pública de marihuana. O sea, gastar el dinero del contribuyente en producir marihuana. ¿Por qué? Luego sí, claro, con estos beneficios se podría mantener esta empresa y crear una rentabilidad. Luego, claro, porque él afirma que esto crearía dinero para sanidad pública, educación pública y demás. Pero el dinero de entrada lo tiene que poner el contribuyente. El dinero de entrada no lo da ya la fábrica en sí, no, lo da el contribuyente. Así que el contribuyente quiera o no tiene que colaborar con gente que se quiere drogar. Estés a favor de las drogas o en contra, tu dinero va a ir para drogas, para producir, transportar y vender marihuana. Dice que quiere abrir el debate de las drogas y está hablando del debate de las drogas, pero contigo no ha debatido. A ti no te ha pedido tu permiso para quedarse con tu dinero para producir esta droga. ¿Qué digo yo? ¿Por qué el Estado tiene que encargarse de estas cosas? Mucha gente argumenta que el Estado tiene que estar para aquello que el mercado no llegue o para aquello que no pueda ser universal. Por ejemplo, muchos defienden la educación y la sanidad pública diciendo que si no existiera la estatal, de algún modo, pues no todo el mundo tendría sanidad o educación, lo cual es muy irrebatible. Pero en el caso de la droga no existiría este argumento. El mercado se basta y se sobra y lo ha demostrado. El mercado está abasteciendo de droga a todo aquel que quiere a pesar del Estado. Entonces, ¿cuál es el motivo de crear una empresa pública aquí? No tiene ningún sentido, no tiene ninguna base. De esta manera desaparecerían las mafias que comercian con marihuana. ¿Exactamente por qué? Porque no las estás legalizando, no las estás regularizando, no estás permitiendo que compitan en un mercado libre. No estás permitiendo que compitan de forma legal y que vendan de forma legal. Lo que haces es mantienes la prohibición. No has legalizado las drogas. Todo el que esté ahora mismo vendiendo drogas sigue siendo ilegal. Lo único que legalizas es tu narcotráfico, el narcotráfico de Podemos. El narcotráfico del Estado. El Estado quiere consolidarse como una mafia que elimina la competencia. De la misma manera que elimina los narcotraficantes la competencia, pero de forma monopolística. O sea, que solamente sea él y quiere luchar contra todas las mafias para imponerse solamente él. Vamos, lo mismito que los narcoestados que tanto le gustan. Y que tampoco hace falta mencionar, porque ya es por todo desconocido. Entonces, ¿qué quiere hacer exactamente? ¿Qué quiere hacer exactamente? Es básicamente lucrarse con todo este dinero. Porque es que no va a desaparecer ninguna droga. Lo compara con la ley seca. Lo compara con la ley seca y dice que en el momento que se legalizó el alcohol, desaparecieron todas las mafias que se dedicaban a la venta y producción de alcohol. Sí, claro, porque pasaron a ser legales. Pasaron a... Pudieron tener una vía legal para hacer todo eso. Pero es que tú no estás dando esa opción. Tú las mantienes todas ilegales y luego creas una producción paralela para abastecer a la población o importar. Pero realmente no estás solucionando ningún problema. También dice que se ahorraría mucho dinero en policía en la lucha del narcotráfico y que eso supondría ahorro para el Estado. No es verdad. Los policías seguirían luchando contra la droga, contra todas las que no has legalizado y contra la marihuana que no estés produciendo tú. O sea, te estarían garantizando el monopolio. Pero no habría ningún ahorro. Los necesitarías haciendo exactamente lo mismo. Porque evidentemente seguirían compitiendo contra la droga estatal. A no ser que la regales, a no ser que la pongas a coste cero. Pero no entiendo yo por qué tenemos que proporcionar marihuana a coste cero. Si le estás poniendo un precio parecido al de mercado, el mercado se adaptará y competirá también. Entonces no vas a solucionar nada. No vas a hacer ninguna rebaja de coste de lucha contra las drogas. Va a haber la misma. Porque te tienen que garantizar el monopolio este que tú quieres. También en su línea hipócrita dice que le parece una tomadura de pelo que en los supermercados se pueda vender alcohol, vodka, whisky, pero no se pueda vender marihuana. Pero estás diciendo que tu producción y tu venta de marihuana va a ser pública. Entonces, ahora estás poniendo excusa a los supermercados cuando realmente no vas a permitir que vendan marihuana. Porque no son públicos. ¿O quieres nacionalizarlos? Espero que no. Pero no vas a permitir que los supermercados vendan marihuana tampoco. O sea, no sé por qué pones esta excusa. Este motivo es muy malo. Además, este tipo, Pablo Iglesias, dice que esto es una postura progresista, liberal y sensata. Y ya me dirás tú. ¿Qué tiene de progresista? ¿El progreso es que el Estado venda marihuana? ¿El Estado es un mundo feliz? ¿En el que ya te pone la pastillita o el porrito para que todo te vaya bien y no protestes y no te quejes? ¿Quiere poner el pan y circo ya con marihuana? Es que me está alucinando. ¿Y liberal? ¿Qué tiene de liberal que el Estado se encargue de la droga? Es que esto es lo más antiliberal que hay. Es que es más liberal prohibirla y que se encargue del mercado a escondidas del Estado que no que se encargue el propio Estado, que el propio Estado esté creando empresas públicas de distribución de droga. Es que me parece más liberal la opción que ya hay actualmente. ¿Y sensata? Bueno, a mí no me parece muy sensato organizar todo el aparato del Estado para eliminar a la competencia y garantizar el monopolio de una mafia estatal que reparta droga. Es que, ¿qué sensatez es la que tienes? Si es que ya lo decían, ya lo decían, que vendría Podemos, repartiría porros y así, pues todos colocados. Acabamos con el paro. Pero vamos, no me parece una opción demasiado válida. Pues bueno, hasta aquí la nueva sección de Analizando Noticias Progress. Espero que os haya gustado. Me gustaría vuestra opinión y ver si que comente la actualidad y que comente estas cosas que están pasando os gusta. También te quiero recordar que tengo Patron y Paypal en los que puedes colaborar con Libertad y lo que surja. O también puedes colaborar compartiendo esto o simplemente estando informado y hablando de esto. Así que muchas gracias. Nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.